Buenas, soy Ávila Amarra desde Valencia, llevo 6 años en este club de vacaciones y a lo largo de este tiempo he podido disfrutar de 12 cruceros de lujo, en pareja, en familia, con amigos y con compañeros del club por diferentes partes del mundo. Además se puede visitar más de 27 países y el plan es no parar de hacer en los próximos años. Conocí la oportunidad gracias a un compañero que tenía en LinkedIn y la verdad es que le estoy profundamente agradecido. Por eso, si estás viendo este vídeo, solo te animo a que preguntes cómo puede ser el siguiente y pronto empieces a viajar por el mundo. Chao, chao.